Se volvió a conformar un equipo para participar de las categorías mayores en la Liga Provincial que estaría arrancando el 31 de marzo. Aquí en la ciudad de Puerto Rico nos toca jugar de local. Como es nuestra impronta de tratar de participar en la mayor cantidad de eventos posibles y organizados por la Federación, decidimos este año volver a participar en la Liga de Mayores a pesar de los costos que esto implica. Este año con un equipo un poco más largo, para así decirlo, llamarlo, en cuanto a la calidad de jugadores, tratando de mejorar la performance del año pasado. En principio el objetivo sería consolidar un grupo humano de trabajo donde los mayores dentro de la docencia que hagan afuera y dentro de la cancha vayan los chicos robando experiencia. Y en segundo lugar sería consolidar ese grupo, o sea, ese grupo consolidado, seguir participando consecutivamente de los eventos provinciales en la categoría. Mencionabas a algunos jugadores que vuelven a incorporarse aquí, digamos, a la práctica. Bien, nuestro equipo este año está conformado por varios mayores de experiencia. René Simón, que viene ya con nosotros acompañando los procesos desde el 2015. Se suma a Luis Ayala. Franco Gerosa vuelve. Y bueno, sigue la base de los años anteriores. Damián Sureda, Marcelo Seidel, Ariel Seidel. Así que, bueno, seis jugadores que pueden aportar y mucho a la formación de los juveniles. El equipo termina de consolidarse con esos seis jugadores, viendo la posibilidad de incorporar uno más, un jugador del siglo XXI que, bueno, estamos tratando de convencerlo para que termine de cerrar el equipo. Sí, estamos intentando no cortar la continuidad de la participación del siglo XXI en la Liga de Mayores. Entonces, bueno, un año más en el que se presenta un equipo competitivo, creo yo. Y bueno, hoy estamos arrancando con un primer amistoso, ya esperando el primer partido el 31 de marzo. Bueno, siempre las energías y expectativas puestas como todos los que tienen la idea de lograr un objetivo puntual. Sí, nosotros presentamos un equipo que es una mezcla de chicos muy jóvenes que están en las categorías U17, U19 de siglo. Los mayores que estamos ya, digamos, aportamos un poco porque estamos casi el resto del año alejados de la actividad competitiva, pero en este caso todavía podemos aportar algo para que ellos completen su formación. Y bueno, le metemos todo el esfuerzo que podemos en las condiciones en las que estamos y creo que podemos hacer una buena liga. Tiene que haber un poco de experiencia también para apuntalar a los chicos y más que nada también continuar una tradición del siglo XXI. Digamos, yo soy del, no sé, de la primerísima camada de jugadores del siglo XXI. Hay chicos acá a los que les saco 24 años, digamos. El hijo de Raúl Tarnovi, Francisco, cumplió 16. Yo cumplo 40 en dos meses. Entonces, es como que hay toda una historia en este equipo de jugadores de diferentes etapas. Entonces, está bueno que estén representadas casi todas esas etapas en el equipo.